¿Sabes qué? No, estás equivocado. Lo que pasa es que lo estás diciendo porque no has conocido suficientes zapaterías. Bienvenido a Shushine Mix, un lugar donde puedes ver limpiezas, restauraciones, reseñas, tutoriales y demás contenido interesante relacionado al mundo de la zapatería. Ángel y RT me preguntan, hola, ¿en México conviene invertir en zapatos de esa calidad? Refiriéndose a un video que publiqué de los zapatos de Croquet & Jones. Me refiero al cambio de suelas y reparación. Actualmente los zapatos ya se ven poco y los que hay se dedican a zapatos convencionales. No he visto algún zapatero que repare zapatos de alta gama. Mira Ángel, esa pregunta que me acabas de hacer es excelente y de hecho me acabas de lanzar una bola curva con ella. Antes de responder la pregunta de Ángel, te comento rápidamente que si eres nuevo en este canal, te invito a que me regales un like y a que te suscribas al canal. También para que actives la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de los próximos videos que vayas subiendo en este canal. Con frecuencia voy subiendo contenido muy interesante relacionado al mundo de la zapatería. Me encantaría poder darte como respuesta lo siguiente. ¿Sabes qué? No, estás equivocado. Lo que pasa es que lo estás diciendo porque no has conocido suficientes zapaterías. Esa es la respuesta que me encantaría decirte, refutarte la aseveración que me acabas de hacer. Sin embargo, realmente, realmente es verdad. Hasta la fecha, incluso yo he estado averiguando o buscando alguna zapatería que pueda ofrecer este servicio que se especialice o que tenga la capacidad para reparar zapatos Goodyear Welted o zapatos Hand Welted. Pero hasta la fecha, realmente no he encontrado ninguna que se especialice en estos dos tipos de construcción. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Todas las zapaterías que se encuentran en México se dedican principalmente a reparar zapatos como Ángel menciona, convencionales. ¿Qué son zapatos convencionales? Son zapatos en los cuales la construcción es cemented. Es decir, zapatos en los cuales la suela y la superficie están pegados con pegamento. Así de simple. Ese es el tipo de zapato al que se dedican a reparar la mayoría de las zapaterías. Y si acaso, alguno que otro en construcción Blake Stitch. Es decir, zapato y superficie están cosidos. Con una... bueno, con aguja están cosidos en suela y superficie. Ya sea a mano o con máquina. Esto es lo más a lo que he visto que las zapaterías aquí en México pueden reparar. Pero cuando es un zapato en construcción más compleja como el Goodyear o la construcción a mano. Recordemos que la construcción Goodyear es una construcción en la cual la suela y la superficie están además de cosidas. Están hechas por medio de un pedacito de cuero alrededor que hace que el ajuste sea más duro. Además que por dentro del zapato hay una construcción más compleja. Como por ejemplo hay un relleno de corcho para que el zapato sea más cómodo. Entre otros materiales internos que hacen que la construcción sea más compleja y resistente. Que la mayoría de los zapatos de alta gama vienen en este tipo de construcciones. Sin embargo, cuando este tipo de zapato Goodyear llegue a necesitar reparación en Europa y en Estados Unidos. Europa hacia Estados Unidos. Ahí tienen los materiales para hacer este tipo de reparaciones. Como por ejemplo, allá en Europa hay unas suelas muy famosas de alta gama que se llaman las JR Sols y las Vibram. Que son las marcas premium para reparar zapatos premium. Cuando este tipo de zapatos ya necesita reparación, al ponerle una suela de JR Sols, quedan tan bien como el día cuando estaban nuevos. Sea la marca que sea, creo que Tan Jones, John Love, Cegna, cualquier tipo de marca. Estas JR Sols es una pieza, equivale a la calidad de las piezas originales. Es por eso que las reparaciones en Europa son de alta calidad. Porque las personas que compran ese tipo de zapatos los pueden cobrar con toda confianza. Porque saben que la reparación es igual de buena que el zapato mismo. Sin embargo, aquí en México tenemos ese problemita. Porque aquí no tenemos esas suelas de alta gama. Lo cual nos va a indicar que cuando nuestros zapatos de alta gama. Ferragamo, Cegna, etc. necesiten reparación. Entonces ahí le vas a estar sufriendo. ¿En dónde le vas a hacer la reparación? Porque no tenemos esa calidad de suelas. Y de ahí viene la pregunta que Ángel me está haciendo. Que imagino que muchos de ustedes que son dueños de Ferragamo. Y que poseen zapatos de alta gama en su colección. También van a tener esa tiribilla. Esa tiribilla de dónde vas a reparar tus zapatos cuando ya lo lleguen a necesitar. Te comento lo siguiente también. Cuando se trata de lo que es la superficie del zapato. Es decir, la piel, el cuero del zapato. En cuanto a esa zona. Puedes, estás totalmente cubierto. Si eres un, si eres nuevo en mi canal de YouTube. Mira, te comento que aquí en mi página. Yo manejo una marca japonesa de alta gama. Que se llama Boot Black. Estos productos están dentro del top 5 de las mejores marcas de cuidado de calzado del mundo. Por lo tanto, estos productos de Boot Black van a ayudar para que la piel del cuero de los zapatos. Ya sean cueros de alta gama o de cualquier marca que hayas adquirido. Son productos excelentes para que el cuero se mantenga en el mismo excelente estado. Que el día cuando los adquiriste nuevos en la boutique. Ya sea que el zapato esté nuevo o que lo hayas adquirido de segunda mano en Ebay o en algún lado. Y tiene algo de deterioro lo que es la superficie. Con estos productos de Boot Black puedes devolverles la vida si están algo deteriorados. O para que se mantengan siempre en excelente estado si los adquiriste nuevos. Lo que respecta a la superficie del cuero. Al menos la superficie está totalmente cubierto aquí en Shushimex. Puesto que tengo todos los productos necesarios para que se mantengan en excelente estado la superficie. Que agradable sujeto. Ahora lo que se trata de lo que es la suela o reparaciones. Ahí si pues te voy a ser sincero. He estado desde que fundé Shushimex. He estado también intentando pues conseguir estas famosas suelas mundiales de JR Sols y Vibram. Hasta la fecha no las he conseguido. Por lo tanto lo que es la cuestión de reparaciones. Tanto mi zapatería como cualquier otra zapatería en México. Manejamos suelas locales. No es que las suelas locales sean malas. Las suelas locales son muy resistentes. Sin embargo cuando se trata de zapatos en construcción Goodyear o zapatos a mano. Que necesiten cambio de suela o reparación. Toma en cuenta que las piezas que le vas a estar instalando a estos zapatos para la reparación. Quizás es muy probable que no sean de la misma calidad que las piezas originales. Es decir esta nueva suela que le vas a poner no va a ser una suela de alta gama como la pieza original que le estás quitando. Pero pues en contraste pues al menos las reparaciones al menos cumplen el cometido de que el zapato pues le vas a extender la vida. Cuando ya la suela ya está muy desgastada o cuando ya tiene un hueco. Repararlo con suelas locales pues al menos de tirarlos a la basura porque ya está rota la suela. A reemplazarlo por una suela local yo creo que pues vale la pena prolongar la vida del zapato para que le sigas dando uso. Si tus zapatos necesitan algún tipo de reparación como las que te acabo de mencionar con todo gusto puedes escribirme en mis redes sociales. Nada más te voy a pedir que me envíes una foto de los zapatos para poder valorar qué tipo de o qué tanto trabajo o qué tipo de reparación necesita. Y si la reparación es posible pues con todo gusto se te puede ofrecer esa restauración o esa reparación. Tomando en cuenta lo que te acabo de comentar que si son zapatos de alta gama, ferragamo, ceña o cualquier marca. Toma en cuenta que las reparaciones hasta ahorita tanto aquí en Shushime X como en cualquier otra tienda no hemos alcanzado las suelas o productos o piezas de alta gama para las reparaciones. Sin embargo si estás interesado en que el zapato en extender la vida con todo gusto te podemos ofrecer esa restauración o esas reparaciones. También te comento que si bien aún no he tenido oportunidad de poder conseguir esas suelas y tacones de JR Sols, hasta la fecha aún sigo pues con la labor de búsqueda. Si en algún momento logro conseguir esas suelas de alta gama, ten por seguro que lo voy a estar publicando en estos videos. Para que todos esos zapatos de alta gama que existen aquí en México tengan por fin un lugar donde puedan obtener suelas y tacones acordes a la calidad del zapato en cuestión. Sin embargo, eso no significa que el zapato Goodyear no tenga ningún tipo de reparación aquí en México. De que lo puedes reparar, lo puedes reparar, le puedes extender su tiempo de vida. Nada más está en cuenta ese detalle que quizás la pieza que le está sustituyendo no sea de la misma calidad. Pero, como repito, como lo había dicho anteriormente, de tener el zapato asentado porque simplemente ya no sirve la suela o el tacón a extender de la vida. Yo creo que pues la opción de extender de la vida es una excelente opción. Y quizás en algún momento cuando ya logre yo aquí en la tienda conseguir las JR Sols, entonces en ese momento pues podrías hacerle una nueva reparación para que en ese momento tanto las suelas como los tacones ya sean por fin suelas y tacones de alta gama acorde a la calidad del zapato. ¡Cállese y tome mi dinero! Sin embargo, cuando me pregunta Ángel de que si vale la pena invertir en este tipo de zapatos de alta gama, yo te digo que la respuesta es que si tienes el presupuesto para adquirir este tipo de zapatos, el hecho de que no haya algún lugar para que pueda hacer una reparación acorde a la alta calidad del zapato, eso no significa que pueda que te niegues el derecho a disfrutarlos si tienes el presupuesto. Y de hecho, si los estás comprando nuevos, la mejor manera para prolongar la vida de los zapatos, bueno, sobre todo respecto a las suelas, es la siguiente. La rotación. Ese es un concepto muy importante. Es decir, nunca uses el zapato todos los días de manera continua. Por cada día de uso que le des al zapato, dale el día siguiente de descanso para que el cuero y la suela del zapato pueda reposar. De esta manera, te aseguro que esos zapatos, la vida de ellos se va a prolongar durante muchos, muchos años. Y para que llegue ese día que necesiten suela, una nueva suela, va a pasar mucho tiempo. Otro punto importante, si puedes evitar utilizarlos en la lluvia, eso también va a ayudar a prolongar su vida, puesto que la lluvia es el peor enemigo de la suela. La lluvia es el principal factor que acelera el desgaste de la suela. Utiliza esos dos consejos, la rotación y evitar usarlos en días de lluvia. Y si esos zapatos están nuevos, te prometo que su vida se va a prolongar por muchos años. Para que lleguen a necesitar reparación, cambio de suela o de tacón, van a pasar muchos años. Por lo tanto, es una excelente inversión.